¿Qué es la consolidación de lo que ha sido un trabajo planificado a 10 años? Nosotros nos habíamos trazado como meta no hacer obras que generaran un impacto visual inmediato para obtener un resultado electoral. Muchas veces fuimos cuestionados por parte de algunos dirigentes nuestros que no estaban acostumbrados a ese estilo de planificación en lo que hacen las obras y muchas veces se cuestionó la fuerte inversión que hicimos en obras que han quedado enterradas, pero producto de esas obras enterradas, de pluviales, de canalizaciones, de multiplicar por 3 la cantidad de caños que teníamos planificado colocar en todo el presupuesto quinquenal, hoy nos permite transitar el camino posterior que es justamente lograr que esa obra que tiene una buena cimentación se consolide en lo que hace el pavimento superior que es el que más se va a ver, se consolide con una buena dotación de señalizaciones de tránsito, un aumento de adecuación en lo que hace a las redes viales y dar continuidad también a lo que es la transformación de la caminería rural de lo que es una obra que ha tenido una excelente visibilidad de gestión en lo que hace al mantenimiento de la red vial de la caminería rural durante muchos años que hoy requiere también allí de intervenciones diferentes producto del alto volumen de tránsito que se está dando y el alto tonelaje que está transitando. Yo creo que hay un gran desafío en el departamento que no es solamente en San José sino que es en el país, el propio Presidente Vázquez lo ha manifestado, que es la necesidad de dotar al país y al departamento de una red vial adecuada a la alta producción que se está generando en el país y que consolide definitivamente la red vial de caminería primaria, secundaria, terciaria, que nos permita pensar que se dio un proceso de gestión en esta vida que llevamos que requería de una intervención diferente y ahí va a estar San José apostando al recambio y a la consolidación de esa reconstrucción de red vial de lo que fue un pavimento que en un tiempo se pensó que era el más conveniente o quizás en aquel momento así lo era y que hoy requiere de una intervención diferente que requiere además obras de mayor costo por el tipo de pavimento que debemos de encarar. O sea que el mantenimiento de lo que es el patrimonio del Estado departamental que es la caminería debe tener sin duda un rol protagónico en nuestra gestión que consolide lo que estamos manifestando y lo que hemos construido en estos 5 años anteriores. Ahí va a estar el gran desafío complementándose con lo que deberá ser un desarrollo económico integral que atienda todos los rubros de la economía que hoy tienen posibilidades ciertas de crecimiento como es por ejemplo el turismo, como lo es también el desarrollo deportivo y social y educativo en el departamento que va de la mano de un departamento que cuando piensa en planificar estratégicamente los próximos 25 años de un departamento no debe estar ajeno, por el contrario debe estar a la cabeza la planificación en lo que hace a la capacitación de nuestra gente en la tarea de educar a nuestra gente en la dirección correcta orientándolo a lo que debe ser ese desarrollo porque si apostamos a fortalecer un rubro como el turismo debemos acompañarlo de capacitaciones específicas que hagan que ese turismo brinde un servicio adecuado que seduzca a los posibles turistas y que genere allí un polo de desarrollo y de crecimiento económico que permita lograr que sea un rubro más fortalecido y de importancia que complemente el rubro tradicional que ha sido el motor fundamental de la economía de nuestro departamento que es el rubro productivo, o sea que entre la producción, el turismo, el comercio, la industria que ha tenido un rol importante, buscar allí una sinercia que nos permita pensar que todos juntos encadenados y apuntando hacia adelante y mirando hacia el futuro podemos lograr un departamento que pueda llegar a ser ejemplo a nivel país siempre y cuando podamos compatibilizar todas esas posibilidades si es que los presupuestos nos permiten. Yo creo que el gran desafío ahora es primero saber y planificar con qué recursos vamos a contar para los próximos 5 años, ya sea recursos propios del gobierno departamental como recursos que son nuestros pero que dependen de la voluntad del gobierno nacional de que así se nos haga esa devolución y a partir de ahí planificarlo en conjunto con los distintos integrantes de esta comunidad que tienen también un rol protagónico a aquellas organizaciones no gubernamentales que también tienen muchas veces estudios, análisis y proyectos de desarrollo de un departamento que deben de ser escuchados.